en este momento de venir con la cerveza que sabemos que me voy de alemán me arranca todo su platico y yo estaba ahí me estaba viendo para la cerveza y sabía que me iba entonces cuando vengo vengo vacío y vuelvo a buscar otra cerveza para llevar y no hay seguridad nadie me sabe notificar nadie me dice nada no 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 a lo que es a lo que se ve puede ser porque aunque esos motores nunca tienen seguridad esos motores abren con cualquier llave fácilmente el sábado de la noche el nado caso de que alguien sepa de esto mi número de teléfono es 829-6894-93 gracias hermano gracias